que la propia sociedad identifica que hay fenómenos que son de largo plazo, la propia sociedad identifica que hay cuestiones que se vinculan que no son estrictamente de la mirada cortoclasista o de uniforme respecto al problema que nos toca vivir. Y entonces nosotros tenemos la necesidad, la obligación, les diría que más allá de las convicciones hay que tener la suficiente inteligencia para poder identificar cómo se invierten los recursos públicos en el área. Nosotros estamos convencidos que en materia de seguridad cada peso que se invierte en prevención rinde mucho más que un peso invertido ante la presión porque ya hay consecuencias que un hecho violento tiene que no son premediables así sea con la actuación de la justicia y de la policía. Entonces sabemos aparte que en materia de seguridad se cuentan los hechos lustrosos, los hechos trágicos, los hechos dramáticos, no se cuentan los hechos positivos. No hay ninguna tabla que diga hechos evitados en la provincia de Santa Fe. Entonces tenemos claramente que empezar a usar la inteligencia más allá de que no aparezcan las estadísticas porque se trata de otro desafío. Y en ese sentido nosotros el gran esfuerzo de trabajar en este programa fue reconocer por multiplicidad de estudios que existe una necesidad de invertir en prevención, que en prevención se expierte cada peso que un gobierno de cualquiera de las jurisdicciones haga en calidad social, un mejor servicio de salud, un mejor servicio educativo, un mejor servicio de asistencia social en caso de necesidad demostrada. Entonces este tipo de situaciones, esta cobertura de necesidad insatisfecha tiene claramente un contenido social valioso. Gracias. 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 Gracias.